que para chavales hoy ha sido un día de buenas noticias y como no para celebrarlo he salido a dar una vuelta con la dicha y claro en fin como no disfrutar de estos paisajes y de estos senderos en fin pues nada buen fin de semana y vamos a seguir dándole ahora cariño qué tal qué pasa aquí hoy